Madre mía, ¿qué hacéis aquí? Eh, verás, intentábamos apuñalarte el corazón. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Nos caigo bien? No, nada bien, eres malvada. Exacto, eres la hija de Satán. ¿Creéis que soy mala? Me habéis entendido mal. Espera, ¿dices que no le has chupado la vida al jefe y lo has dejado como en coma para quedarte con la empresa y dársela a Satán? No, sí que he hecho esas cosas, pero no es para que os pongáis de tan mal rollo. ¡Ah! ¡Qué abrigo esto, padre! ¡Chacadón! ¡Chacadón!